Que se vola y que estima más bien por tu anotar Que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca Sin pensar lo que hay dentro de mi Pues ya no yo soy así Simplemente quiero y vivo Para poder ser feliz Mi señora, que estoy más bien un poco loca Y que sueño conmigo para ser fieles cosas De todas ser unidad De todas ellas tenemos que dar Que soy la gana que espero también soy la mujer Que sueño conmigo para ser fieles las caras que queremos Te imagino que tú soy tan loca Si es porque hay algo más de cuatro cosas Y es que a la gente nada me importa Viva mi vida con una sin cualquier otra No soy así, no soy tan loca 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 Y es que solo conmigo para ser fieles cosas No soy así, no soy tan loca No soy así, no soy tan loca No soy así, no soy tan loca ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señor! ¡Vamos!